¡Hola! ¿Qué tal? Soy el Dr. Alberto Elbaum, soy el director de AdelgazarOnline.com. AdelgazarOnline.com es una plataforma de adelgazamiento donde llevamos todo el tratamiento a su casa. Usted desde su casa con una computadora, con una tablet o celular, va a poder adelgazar con nuestro equipo de profesionales y va a lograr lo que antes tenía que venir en forma presencial. Desde su casa, con la plataforma Zoom, adelgazaronline.com te cambia la vida. ¡Te esperamos!